Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en Ross Hoy es martes y trajeron nueva mercancía, se hicieron más rebajas, hubo mucho, pero mucho movimiento en Ross el día de hoy Vamos a empezar mirando los zapatos que llegaron el día de hoy, aquí tienen estos en 50 dólares, los trajeron en diferentes números Están bien bonitos, ¿verdad? Tienen su MK acá en la parte trasera o el nombrecito Aquí tienen unos de la marca Vans en tamaño 6, 25 dólares por estos, son de mujer también Y estos Cliffs están muy bonitos, 19 dólares en tamaño 7 y medio Miren los pumitas de niño, 35 dólares por estos Son así, bien hermosos A mí me encanta Puma y Skechers O Skechers, como le quieran decir Clarks en 20 dólares, estos son en tamaño 6 Los que traigo ahorita son Skechers y son sin cinta Bien pero bien cómodos para andar caminando todo el día Miren DQ&Y, súper altos Estos salen a 33 dólares Y están bien hermosos Estos Vans me encantaron Nada más que se los llevaron todos antes de que me tocara un par Se me hicieron bien bonitos Tengo unos así enfloreado Súper cómodos también Son más en 38 dólares Altitos, estos, uy están bastante pero bastante sucios Hay alguna de la mercancía mis amigas que si no la cuidan Horrible que la maltratan aquí 17 dólares por estas en tamaño 7 Están bonitas verdad Acolchonaditas de la parte de adentro El otro día les enseñé estos ¿Qué creen? Volaron los zapatitos No hay ninguno Solamente en tamaño grande Que es el tamaño 10 Pero todos mis amigas se los llevaron Tienen unas 10 en tamaño 11 Son de 18 dólares Pero estas son de hombre, ok Chanclita en tamaño 6 de la marca Clarks Salen a 25 dólares Y por aquí miren unos en cremita de la marca GBG Tamaño 9, 25 dólares también ¿Qué son estos adidas? Creo que van a ser de hombres Se me figuran Pero vamos a ver la etiqueta No, son de mujer En tamaño 9 Ya ven por qué no me gusta adivinar Porque nunca le atino Estos son de 30 dólares en 8 y medio GBG también Son así con doradito Y miren Simpli Comfort 23 dólares en tamaño 7 y medio De la marca Ag En tamaño 8 Estos salen a 30 dólares Son así Aquí se ajustan Y miren estas De la marca Puma 17 dólares por ellas Qué bonitas vean El color está hermoso Me encantaron Unos Nike Son de mujer o son de hombre Son de mujer 47 dólares por ellos Y son en tamaño 6 y medio Son así Están bonitas también En la sección de bolsitas Como anduvimos aquí El día de ayer Llegó muy poquita Que está diferente 20 dólares por esta De la marca Sting Maren En café Tiene su corre ajustable Y es solamente un compartimento Esa Esta Que cierra con un botón Sale a 55 dólares Y es así De la marca GK&W Precio original de ella 198 dólares Miren aquí está esta Que es así 128 precio original Por ella De la marca Tommy Hilfiger Y la tienen aquí En Ross Por solo 36 dólares Mis amigas Está viniendo Mucha persona de México O clientes de México A comprar mercancía Y todos me dicen lo mismo No encontramos nada Está vacío ahorita Por si piensan En darse la vuelta Para estos rumbos En estos días Está vacío 25 dólares por la náutica Se encuentra Pero muy poquito Aquí y allá Para poder encontrar Bien bien mercancía Tiene que andar uno Corriendo de tienda A tienda Para poder sacar Miren ahí está otra Que creo que es diferente De la marca Aldo Que es así 30 dólares por esta No sé qué estará pasando Pero Como les digo Yo siento que el año pasado También pasamos por un momento Así Nine West En platedito 18 dólares por ella Es así Está bien bonita No había mucha diferencia Ya así que me vine Las que tienen amarradas Aquí al frente 70 por esta Y la marca de ella Quiero decir que es Carl Si lo es Tiene compartimento aquí Y un botón ahí Y su cadenita Es así Hasta la parte de arriba En negro Tienen esta de la marca Calvin Sale a 50 dólares Tiene cadenita Y su correa ajustable De aquí Pequeñita Bien bonita Esta Esta se las enseñé El día de ayer Miren Esta está un poquito Diferente Es de la marca Calvin Sale a 60 dólares Trae monedito Trae su correa ancha Y es como En un color Como metálico Es así Tiene compartimento Al centro Y dos A los lados Que diferente ¿Verdad? El color Estoy impuesta A verlas en color Sólido O si no Con la Seca Aquí tienen otra De la misma marca Calvin 50 también Vamos a levantar esta Costalito De la marca Michael Kors 80 dólares Por este Es así Cierra la pata de arriba Y correa angosta A ver algo aquí También muy bonito 70 dólares Por él La marca de este Es Kohlham Esta ya la conocemos Creo que el resto De cositas Ya las conocemos Miren En el otro día Llegaron estos en blanco Pues aquí llegaron En rosa De la marca Puma Salen a 10 dólares Son así De la parte trasera Y estos parece Que los tienen En diferentes tallas Veo Mediano Extra grande Y grande Y si no los quieren Con los moñitos Pues aquí los tienen Regulares Por 10 dólares También Son así ¿Y qué son Estas falditas? Son Active De la marca Nine West Esta sale a 8 dólares Y creo que la mayoría De estas son Oh son falditas también Esta sale a 15 dólares La marca Es Etonic Todas en negro Una de la marca Aeropostal 10 dólares Por ella Y una Reebok Con bolsitas En 13 dólares Para hacer sus ejercicios Más amigas Tienen estas Que salen a 9 dólares Pero más me gustaron Estas de la marca Náutica Que salen a 13 dólares Es así Bien bonita Y aquí tienen Las falditas O más bien Dice que son Shores Ok Es falda Este sale A 8 dólares Los tienen En diferentes tamaños Y los Shoresitos De la marca Rafaela En 13 dólares Color blanco Bien bonitos Parece que los tienen De diferentes marcas Aquí hay De jeans En 15 Y creo que Esas son Las dos marcas Que tienen Bueno No Que hay un Tommy Miren El tamaño 36 Pero creo que Este es de hombre Es así El precio De él No tiene precio En las rebajas De esta semana Les dije Que si van a rebajar Los vestidos También Miren Parece que El día de hoy Se acabaron De terminar Aquí tienen Aquí tienen Este Que es En tamaño 2x Sale A 6 dólares Súper Delgadita La tela 12 dólares Por este Tamaño 16 Se me hace Muy Pequeñito Para ser Tamaño 16 Este En 2x Era de 22 Ya lo tienen A medio precio Que son 11 dólares Este lo de 20 Lo tienen A 15 dólares Igual En 2x Y es así Este es de la marca Kelvin 10 dólares Ya saben Que estos Original Son como De 13 Otro vestidito 22W En 15 dólares Ya le rebajaron Sus 5 Dolaritos Este es largo Es un Cancel Así Y sale A 10 dólares Original Este era de 15 En 1 en mediano De la marca Tommy Hilfiger Era de 15 Y lo tienen Por 10 Es así Se mira como Que la tela Es como Deslavadita Y tienen Este en 10 dólares De tamaño 2x Creo que ya se los había enseñado En otro video A ver Este con brillitos En 11 dólares Original Era de 16 Y es en tamaño 3x En 2x Ah no Es tamaño mediano El gancho dice 2x Pero no está correcto Este sale a 12 dólares Y es así Como les digo En tamaño mediano Ok vamos a ganar Para este lado A ver los extra grande Ok Diseño ahorita En tamaño extra grande 9 dólares Por este Va a ser súper cortito Y todos estos Me di cuenta Que rebajaron Son así Y la marca La marca Es esta Y salen a 10 dólares Original Estos eran de 15 Está bonito En extra grande Solo 8 dólares Este es así Color blanco 6.50 por este Ya está medio precio Y es así El fondito Llega hasta esta sección Este también Va a ser de señorita Con toda la espalda Destapada Sale a 7 dólares Y también dice Que es tamaño Extra grande Miren este De la parte trasera Es así Era de 16 Lo tienen por 11 Está bonito No Me gusta para ustedes 6 dólares 9 dólares Este Y es así Súper largo El extra grande 10 dólares 10 dólares Por este Pero la tela Se siente que es gruesa Todos estos También trabajaron Son como los De mezclilla Que miramos allá Miren 15 dólares Original Eran de 21 Dice que es Petit Mediano La marca es esa Sale a 8.50 El vestidito Es así Y este va a quedar Pegadito al cuerpo 13 dólares Por esta De Nina Leonard Y es en extra grande Miren esas mangas Y es así Otro en extra grande 13 dólares Este original Era de 20 Son 13.99 Así que son 14 Es así Y aquí tenemos Este Miren como es de ahí De la parte de abajo Es de la marca MSK Y sale a 15 dólares Original Este era de 20 Son manguitas Así Con elástico Y este Es de 11 Dólaritos Mis amigas Yo creo que este videíto Se lo voy a poner Un poquito tarde Porque parece Que esto ya Me lo he pasado En el dentista En el oculista En el doctor 16 dólares Original Lo tienen por 11 Y es extra grande Hoy le toca Dentista a la nena Así que Saliendo del trabajo A mis deberes De mamá Llevarla al dentista Y voy a llegar Yo creo tardecito A la casa 10 dólares Por este Miren Como Me imagino Que como un swimsuit Cover up Estaría bien O para qué es A ver ustedes Díganme 9 dólares Por este Y es así Este va a quedar Cortito Tiene su amarradera Y Es de 10 dólares Original Este era de 15 También tamaño Extra grande La manguita Es así Larga 9 dólares Por este De esta marca Era de 15 Original La manga Es así Y Súper largo Está bonito Y es tela Bien Pero bien Fresca GK&Y En 20 dólares Este parece Que es tamaño 8 Nada más Que está aquí Mixto Y es así Súper largo Estos también Se me duran Como fonditos Pero no son Vestiditos En 9 dólares Original Era de 13 Y es así Y tiene verde Ahí Bien diferente Este sale A 9 dólares Y creo Se me figura Como que va a ser Como 1X No es así Extra grande 7.50 La manga Es así De este Súper largo Nada más Que creo Que aquí Está sucio Miren En 11 dólares Este Igual tamaño Extra grande Y este De 14 dólares Es como De tejido Y así Es la parte De abajo Todos estos También rebajaron No sé No sé No sé si alcanzan A ver Como que la tela Brilla Está a 10 Dollaritos En tamaño Extra grande Y los tienen En estos dos Colores La tela Está suavecita Y estos También Todos los que Tenían Rebajaron Está un poco Sucio También De abajo Ok Ya saben Que si quieren Que les enseñe En alguna talla Todo lo que He rebajado De marca O no De marca Nada más Déjenme saber Qué tallas Y regresamos Mañana A revisar Ok Le damos Una buena Esculcadita Aquí Ok Mis amigas Aquí las voy a dejar Ya saben Que los videos Lunes y martes No son muy largos Pero Mañana Como digo Siempre Nos vamos De pata de perro A la calle Y es cuando Los grabamos Un poquito Más largos Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Un placer Andar aquí Con ustedes Hasta la próxima Adiós 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 Adiós